No, 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 pero ya apretó, ya apretó, ya apretó, ya apretó, ya apretó. ¡Ajá! Aquí estamos en la Comic-Con, no me dejan entrar, no sé qué hago, pero aquí estamos con una persona, a ver. ¿Qué? ¿Qué personaje hace usted? La Blur de la serie de Smallville, claro, Superman. ¿Ah? El Superman de la serie de Smallville. Superman no es un informe, ¿eh? De la serie de Smallville. Ay, la Blur. ¿Y qué es lo que hace Superman? ¿Ya se daña la gritonita o no? Sí, claro, claro. No le grite. Pero es la gritonita. Le puedo gritar por él, le puedo gritar por él. ¡Ah! Así grita suerte. Aquí tenemos otro personaje, ¿qué personaje? Harley Quinn. ¿Y qué hace usted en la serie? Es de una película, de El Escuadrón Suicida. Aquí está mi padre, no hay años. ¿Qué personaje es usted? ¿Va boleto, compro boleto? ¿Va? ¿Va? Un saludo para Manaví. Un saludo para toda la gente. ¿De qué parte? ¿De Perú? De Perú, de Lima. Vamos a una, vamos a una pollada. Vamos a una pollada. ¿Y por qué no? Claro, claro. Ya, pues espera aquí para irnos a una pollada. Ya, genial. ¿Sí? Para acá. ¡Sácalo! Aprojeto sin que le diga que a Peña.